Llegaste tú y mi vida cambió Y conocí lo que es la felicidad Es tan lo bello que me pudo pasar Inexplicable y difícil de contar A cada instante no hago más que recordar Tu hermoso cuerpo y tu boca tan sensual Solo deseo que un día seas para mí Tenerte cerca para hacerte muy feliz Y es que solo tú Con tus besos has logrado conquistar Y con tus caricias de ti yo he aprendido Lo que es amar Y pensar en ti Como magia entraste en mi corazón Y entre la agonía Tu alma y la mía Por querer seguir Y seguir Música Música A cada instante no hago más que recordar Música 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 Música